En una nueva acción de la Policía de Fronteras, enfocada en la prevención y combate de delitos transfronterizos, tres ciudadanos colombianos que intentaron engañar a las autoridades ticas mediante citas falsas para solicitar refugio fueron detenidos en flagrancia. El cumplimiento estuvo a cargo de los oficiales de la Policía de Fronteras destacados en el puesto del kilómetro 35 en Huaycara de Golfito, quienes procedieron a revisar un vehículo procedente desde la frontera con Panamá. El auto era abordado por cinco ciudadanos colombianos, dos de ellos con sus documentos en regla, junto a los cuales viajaban dos hombres de apellido Salas y una mujer de apellido Acevedo, quienes dijeron tener cita de solicitudes de refugio. Con lo que no contaban los extranjeros es que con la preparación de la Policía de Fronteras por parte del Departamento de Aduanas de Estados Unidos en la detección de documentos falsos, entre otros delitos transfronterizos. Es por esto que tras analizar la documentación, los oficiales detectaron diversas inconsistencias en dichos documentos. Por tal razón, inmediatamente coordinaron con la Policía de Migración, la cual corroboró, mediante sus registros, que se trataba de documentos falsos, pues esas personas no contaban con ninguna cita para solicitar refugio en territorio costarricense. Además, bajo la dirección funcional del fiscal de turno de Golfito, los tres extranjeros fueron aprendidos y trasladados a la orden de la Fiscalía de Flagrancia de Corredores, donde deberán afrontar una causa penal por el presunto delito de uso de documento falso. Según los primeros datos suministrados a este medio, los extranjeros habrían comprado los documentos a un hombre. Esto es parte de la investigación que se lleva en torno a este caso.